Vamos ahora también a establecer un contacto con nuestra compañera Marielis Hernández. Ella se encuentra en el Palacio de Justicia y nos tiene información a esta hora. Marielis, buenas tardes para ti. Un saludo amigos de Noticias Globovisión desde las adyacencias del Palacio de Justicia. Vamos a conversar con Carlos Moreno, quien es defensor de los derechos humanos, para que nos comente cuál es la situación de varias de las personas que fueron liberadas el pasado 23 de diciembre. Bueno, en el día de hoy, hoy es el primer día de despacho del año 2018. En el mes de diciembre muchos de los presos políticos fueron liberados, pero los tribunales no se encontraban de despacho por distintos motivos. Hoy es que efectivamente los tribunales están dando despacho y hoy es que se va a conocer cuál es la situación jurídica de los presos políticos o de un grupo de presos políticos que fueron liberados en el pasado mes de diciembre. En total van 48. Estamos a la expectativa de que las promesas del Gobierno Nacional, la persona de Elsie Rodríguez y la persona del fiscal general, tal vez William Sá, se cumplan. Estamos a la espera de que se dé ese número, por lo menos estimado, que ellos plantearon cuando comenzó el proceso de liberaciones, por recomendaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. El número varía entre un organismo y otro. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hablaba de un poco más de 80 y al fiscal general hablaba de 69 aproximadamente, pero se han materializado solo 48. ¿Cómo quedaron esas cautelares? Prohibición de salida del país, presentación periódica ante el tribunal correspondiente. En algunos casos hay una medida cautelar que nos parece totalmente absurda, que es prohibición de declarar a los medios de comunicación e inclusive de transmitir mensajes a través de las distintas redes sociales. Bien, parte de las declaraciones del defensor de los derechos humanos, Carlos Moreno, quien señaló y recordó que hasta el momento van 48 personas que han sido liberadas o que fueron liberadas el pasado 23 de diciembre y destacó también que según la presidenta de la Asamblea,